Bueno y ahora vamos a Estados Unidos, ahí está el ex experto en asuntos migratorios, el abogado Stanley Motrinsky, está con nosotros y lo recibimos a esta hora. Bienvenidos ahora, Stanley, acá al Centro Internacional de Noticias de CB24. Gracias, buenas tardes Gustavo, es un placer estar aquí, tratar de ayudar a todos a entender qué está pasando ahora mismo con esta nueva ley, con esta nueva orden de juez. Abogado, explíquenos eso, entonces, ¿cómo queda, cuál es la situación de, por ejemplo, los centroamericanos que tienen el TPS? Bueno, primeramente yo quiero clarificar algo muy importante, país de Honduras, todos los TPSianos de Honduras no están incluidos en este orden de juez, solamente cuatro países, El Salvador, Haiti, Nicaragua y Sudán. Por alguna razón Honduras no está incluido en este orden de juez, yo espero que también hondureños van a hacer misma demanda en esta corte para bloquear la administración de Trump, terminar este programa. Entonces, es una cosa que yo quiero mencionar, otra que es un orden temporario, entonces, yo espero, yo pienso, yo supongo que la administración de Trump van a apilar esta orden y tratar de terminar este programa TPS. Fíjese, abogado, ¿cómo explicarle entonces en qué situación quedan los salvadoreños, los nicaragüenses, los haitianos, hasta cuándo van a tener la posibilidad de tener la garantía del TPS? Bueno, salvadoreños por ahora tienen protección hasta septiembre del próximo año, entonces todavía tienen casi un año que están protegidos, entonces vamos a ver muy pronto qué va a pasar con este orden de juez, pero por ahora al mínimo salvadoreños tienen protección por un año. Gente de Nicaragua, TPS va a pasar enero del próximo año, entonces solamente en tres meses TPS va a terminar, pero con esta orden de juez parece que tienen opción renovar, renovar esta protección, renovar este programa TPS al mínimo por ahora. ¿Y los haitianos? ¿Y los haitianos también tres o cuatro meses más y pueden renovar también? Saladoreños todavía tiene un año, entonces yo pienso antes de septiembre del próximo año podemos tener un poco más claridad en qué exactamente va a pasar con el programa TPS en Estados Unidos. Pero esta resolución del juez no emite que podrían llegar a otras personas a beneficiarse con el TPS, solo los que estaban ya. Sí, solo personas que ya tienen TPS pueden renovar, renovar cuando este programa termina. Entonces esta orden de juez está bloqueando la decisión del presidente Trump terminar este programa. Pero no es una oportunidad de aplicar por TPS para personas que nunca tenían esta protección. Entonces eso es solamente para renovar TPS para personas que ya tienen este programa aprobado. Y perdón el desconocimiento, pero no sé si otras personas que tuvieron el TPS pero que fueron recientemente deportados o expulsados de los Estados Unidos podrían volver a ingresar. ¿Cómo quedan ellos? Bueno, si tenían TPS y fueran deportados significa que tenían algún otro problema, algún problema con, algún problema penal o alguna otra razón por qué fueron deportados. Porque por ahora, hasta ahora, salvadoreños, hondureños tienen protección. Tienen protección, entonces no pueden ser deportados hasta que este programa termine. Entonces solamente, solamente si hay alguna otra razón para tener esta orden de deportación. Abuelo, ¿tiene usted alguna información sobre reacciones del presidente Donald Trump o de la propia Casa Blanca en relación a esta decisión del juez que ordena anular entonces esta prohibición del TPS? Bueno, por ahora no escuchamos nada, pero yo pienso que no van a estar contentos con esta decisión del juez y van a apelar a la Corte Suprema. Entonces es casi 100%, estoy seguro, que la administración de Trump no va a dejar esta orden así. Van a tratar de pelear y van a tratar de ir a la Corte Suprema y terminar el programa TPS. Abuelo, también importante preguntar su recomendación entonces a los salvadoreños, a los nicaragüenses, en este caso, ¿qué tienen que hacer por los momentos? Por momentos no tienen que tomar ninguna decisión rápida, tienen que esperar para ver qué pasa con esta orden de juez. Tienen que seguir pagando taxes en este país, tienen que seguir manteniendo el récord limpio. Y hay opciones, hay un programa de TPS termina porque muchas personas que están protegidas por TPS tienen hijos nacidos aquí, tienen propiedades, tienen muchos, muchos años viviendo en Estados Unidos. Entonces ellos pueden tener otras formas para legalizarse en Estados Unidos. Entonces por ahora es importante esperar para ver qué pasa. Pero si el programa de TPS termina, hay formas en que abogados pueden ayudar en este caso. Muchas gracias, señor Stanley, por toda la información y por este contacto con nosotros, un poco para tener también orientación y claridad de la situación que se están viviendo en estos momentos los migrantes y beneficiarios del TPS en los Estados Unidos. Muchas gracias. Gracias, Gustavo. Stanley Smotryski, experto en inmigración, conversaba con nosotros sobre esta decisión en los Estados Unidos de un juez que ordena anular la orden de Trump de terminar el TPS para El Salvador y Nicaragua, también para Haití. Corroboramos Salvador, Nicaragua y Haití. Amigos, vamos a una pausa, pero en breve volvemos con más noticias. Amigos, vamos a una pausa.